Damas y caballeros sean bienvenidos a una transmisión más de Lucha Libre CL11, aquí su servidor Israel Bala y que más estamos iniciando, estamos arrancando con todo lo que se vivió el domingo pasado, en donde en la arena Nueva Santa María, nada más y menos tenemos unas luchas espectaculares y pues ahora sí que vamos a pasar, vamos a disfrutar de todo esto. Así vamos a empezar con esta gran lucha, más que contra caballeros de la arena Nueva Santa María, promociones Presimac, donde se presenta este que es el Pantera del Occidente frente a un Bobby Black Jr. Sí, creo que sí, inmediatamente, muchísimas gracias servidor José Daniel y así iniciamos este gran evento de la arena Santa Nueva Santa María Presimac, vemos como este luchador está rompiendo de la máscara al mismo Pantera del Occidente, una rivalidad muy casada desde tiempo atrás, aquí en la arena de Santa María y vamos a ver inmediatamente cómo le suelta ese raquetazo. Así es, se va dando esta rivalidad que iniciaron como una gran pareja, pero como se desmarró a su ocasión, hubo problemas, hubo diferencias y aquí están las consecuencias, ¿no? El más que contra caballeros, vemos que cómo le, ahora sí le transferen ese silla sobre el Pantera del Occidente que ahora sí que está sufriendo, ya le rompió la máscara y ya hay sangre. Mira nomás Bobby Black Jr. cómo está ingresando en este cuelátero, vamos a ver inmediatamente a dónde vaya a llevar esta lucha, donde hay que recordar que se vio una lucha en cadenados y están ingresando mientras tanto a vestidores. Bobby Black Jr. trae el exintegrante de la arena colisó de Guadalajara, el luchador Pantera del Occidente, llegando al territorio independiente de lucha libre en Guadalajara, hace tiempo atrás que llegaba. Y vamos a ver cómo Bobby Black Jr. va a tratar de intervenir con esta lucha, tratar de amagarlo al 100%, querido Alberto Enrique. Así es, ya vemos que no deja respirar, ya los ve al mismo ring y viene ahora sí que acompañado, viene con seco, no es un mano a mano, pero aquí creo que hasta está interviendo el seco. Creo que sí, ahí estamos viendo cómo se están llevando las acciones arriba al cuadrilátero Alberto y ve nomás cómo tan solo lo está pasando con ese juego de cuerdas, lo sorprende con ese lazo y estamos viendo cómo rápidamente se está llevando este conteo que dice 1, 2 y dice número 3. Ahí lo tienen, así es como tan solo se está acabando la primera caída, se le está llevando el mismo Bobby Black Jr. Ahí está viendo tremendamente el juicio final de esta lucha, hay que recordar que ahora van a exponer su vida a estos luchadores y hay que recordar que la máscara es más importante que una cabellera y vamos a ver la importancia que estos luchadores tienen que dar al combate que puede terminar muy mal. Conoceremos un Pantera Occidente sin máscara, un Bobby Black Jr. totalmente al estilo de un foco. Así es, ahora sí, como para un peronete que va a ser de cuete, ¿no? Vemos cómo le tiene tremendos raquetazos ahí sobre la ceja del ring y podemos ver también cómo hay líquido vital, ese líquido sanguíneo sobre el ring, sobre los mismos pasillos de la arena, ¿no? Ya está sangrando, ahora sí que a chorros este que es el Pantera Occidente. Sí, a puro chorro está sacando Bobby Black Jr. y vamos a ver inmediatamente cómo lo resorte entre la escuelta al mismo Pantera Occidente, patadas en cascada para el mismo Pantera Occidente, está chorreando con mucha sangre, parece que no se le puede quitar ese chorro. Ahí estamos viendo cómo está escurriendo ese líquido rojizo muy buen Jos Daniels y ahora sí que está en una situación bastante, bastante complicada, estamos viendo incluso el ring que es blanco, está manchado de sangre, ¿verdad Alberto? Así que teñido en rojo, ¿no? Aquí vemos cómo nuevamente lo lleva, ahora sí entre las cuerdas, ahí lo sigue castigando, tremendos rodillazos, tremendos, ahora sí que codazos, este Bobby Black se siente, ahora sí como que muy seguro de llevarse la victoria. Oye, este Pantera Occidente que se ha convertido en un ídolo en esta arena, ¡y así de vuelta! ¡Ese tremendo sillazo y real bala! Cuidado porque ahora sí que le apagaron las luces, acabamos de ver cómo Pantera Occidente acaba de reaccionar bastante bien, Bobby Black Jr. no se lo esperaba, él estaba bastante confiado, al parecer decía, esta lucha es mía, y ve nomás cómo tan solo la situación acaba de cambiar, los papeles cambiaron, lo está pisoteando como si fuera una cucaracha, lo levanta una vez más para poder así llevarlo con ese estilo de casita, inicia el contrato que dice, uno, dos, dice número tres, ahí lo tienen, segunda caída. Madre mía, lo que estamos viendo como Pantera Occidente ha tratado de descabullirse a esta lucha, el karma existe, vamos a ver qué nos va a esperar en esta tercera caída. Ya la reacción, ya reaccionó rápidamente, y ahora sí, las acciones se han empatado, están parejos, aún una caída por bando, y ahora sí que sigue reaccionando, es que es Bobby Black, no sigue reaccionando, pero vamos a ver quién es el que se lleva la victoria, si esa caballera se va en las manos del Pantera Occidente, o por qué no, un Bobby Black se lleva esa máscara. Y creo que sí, vamos a ver cómo empieza la persecución en este lugar de la arena Santa María Presimac, vamos a ver cómo Pantera Occidente es llevado entre los mismos pasillos, entre los mismos aficionados, el público gritando, las mujeres gritan de escándalo, vamos a ver cómo va a encontrar algo Alberto Enrique, está buscando un artículo, no de abogados, un artículo para golpear al mismo Pantera Occidente. Así no nos quiere seguir dañando, nos quiere seguir golpeando, y tenemos que agarrar esa charola, esa parte, creo que de un anaquel, y se la está ya duramente en el rostro. Claro que sí, ahí estamos viendo, muy bueno Alberto, cómo tan solo Bobby Black Jr. está dominando una vez más arriba del cuadrilátero, y también abajo, por qué no, pero los dos se encuentran escurriendo ese líquido rojizo, vamos a ver, pues, que está bastante complicada la situación, más sin embargo, la pinta para bien para el mismo Bobby Black Jr. Y así como todo comenta, vamos a ver cómo lo llevan tras cuerdas, y ahora sí esquiva el gol del Pantera Occidente, inmediatamente, avienta esas patadas hacia el mismo Bobby Black Jr. Así que vemos ahí cómo cae, ¿no?, que es este Bobby Black Jr., y ahí va el Pantera Occidente, y cuidado porque se está preparando para volar, ya está desde el segundo esquinero, así que vamos a ver, es el hambre tremendo, impactante sobre este que es Bobby Black. Acaba de caer, así es como tan solo, el público se hizo hacia un lado, se están levantando una vez más, se están recuperando después de todo lo sucedido, así es como tan solo Pantera Occidente está tomando la oportunidad de darle con ese cabezazo, lo está paseando por la arena, Bobby Black Jr. tan solo se mueve, está moviéndose tranquilamente, pero está huyendo de él. Así que intenta respirar, no, intenta tomar aire, porque esta batalla ya está poniéndose cada vez más dura y más candente, ya está ahora sí que dándole sumerecido este que es Bobby Black sobre la ceja del diente, menos raquetazo, lo sigue castigando, así que duramente, y va a buscar un artefacto para seguirlo dañando. Sí. Ahí se encontró una tabla para, ahora sí que estrellársela. Fíjate que los golpes de Pantera Occidente, vamos a ver cómo los lanza. ¡Oh no! Acaba de esbaratar toda esa tabla, tabla roca al mismo Bobby Black Jr. Como yo lo iba a comentar, Pantera Occidente, los golpes que da, parece que si tuviera un ladrillo en algunas manos. Creo que sí, buen José Anel, ahora sí que acaba de tomar la oportunidad, y así es como tan solo le está intentando abrir más la frente. Estamos viendo cómo los dos están, ahora sí, derramando muchísima sangre. Ahí estamos viendo cómo esto se convirtió en una carnicería, la lona está totalmente manchada. Ya está teñida, además de blanca, ya es roja, no, vemos un referente que le pregunta que se rinde, y dice, no, no me rindo, todavía hay fuerzas, y le responde, así que un tremendo raquetazo que hay, ahora sí que sobre la lona, hace que espantar al occidente, y con unas patadas, va a decir que en cascada, y lo hace salir prácticamente del ring, y va a volar, señores. ¡Oh, qué bueno que se acaba de aventar! ¡Qué mortal hacia Pantera Occidente! Esto se ha descontrolado, una lucha sanguinaria que estamos viendo dentro del guayelátero, donde vemos derramando mucha sangre, y ahora sí creo que estos hombres han perdido mucha sangre en esta lucha. Vamos a ver quién va a aguantar más, quién va a ser el hombre sobre el ring, lo más llamado como Iron Man. Así es, mi viejo José Anel, vamos a ver quién va a ganar, quién va a perder. Están en número 7, se tienen que recuperar, se tienen que levantar, tienen que dar todo arriba del cuadrilátero, va en número 9. Asimismo, estamos viendo que a los dos les cuesta bastante trabajo ponerse de pie, porque una vez más, se puso de pie el mismo Bobby Black Jr., y fue, tropezó, por lo tan mareado que se encuentra, pero estamos continuando con esta lucha en número 12, y ve nomás como tan solo Bobby está tomando la oportunidad de una vez más castigar a Pantera Occidente. Así ya se incorporan ambos sobre el ring, y cuidadito porque al empate, ambos perderían su máscara y su cabellera. Sí, 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 ahora sí viene el conteo, 1, 2, esto puede terminar para Pantera Occidente, y nada se resiste el conteo, pero ¿qué está haciendo? Puente Olímpico, Pantera Occidente será el ganador de esta noche, y creo que el conteo es muy lento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le está hablando, le está hablando, le acaba de interrumpir, así es como tan solo le está interrumpiendo, le está hablando, pero eso no se permite. Es que dijo que había algo que destruyó el ring, y que lo tiene que quitar, por eso le estaba hablando, no lo interrumpió. Pero vemos cómo lo tiene, pero así que sobre la escuela de esta Pantera Occidente lo va a resortear, y vamos a ver qué es lo que se viene, porque esto ya está por terminar, cuidadito, ese tope al estilo del radio de Jalisco, y se lo lleva al conteo de tres. Inicia el conteo número uno, número dos, el Choco está contando muy lento, y ve nomás cómo tan solo ahí quedó, el número dos está resistiendo Pantera Occidente, al final estamos viendo cómo se encuentra muy lastimado, pero el espíritu aún sigue en alto, él quiere, él quiere ganar esa cabellera. Como tú lo comentas, el espíritu sigue en alto, la pasión y la dedicación de la lucha libre se está viendo aquí, y qué bombazo lo que acaba de llevar, y ahora sí, espaldas claras, esto puede terminar todo, está teniendo gente conmocionado en esta lucha, y oye, ¿qué está pasando? ¡Madre mía! Le acaban de jalar las patas, y eso que no es Halloween, eso que no, llegó el diablo. Espérame, es que le jaló las patas, porque tuvo un calambre, por eso le jaló las patas, pero nada que ver con eso, nada que ver con el día de muertos, con el Halloween, y cuidadito que se equivocó, y la patada se engasgada sobre este referee, ahora sí que esto se está poniendo muy bueno, no hay referees, señores, ¿quién me va a contar? Se puso buenísimo, y que está pasando, esto acaba siendo... ¡Espera! Tremendo, tremendo foul, que estamos viendo, José Anes, así es como tan solo, se acaba de meter a esta lucha, este tipo, este hombre, tan solo, es, ahora sí, es, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Rayman! José Anes, Rayman está ingresando al cuadrilátero, bajándolo, dando raquetazos, imponiendo. ¿Qué está pasando por el mismo Rayman? Yo no pensaba que Rayman iba a estar presente en esta noche, pero vamos a ver cómo Rayman está apoyando al mismo Pantera Occidente, en un tremendo caos que estamos viendo, y vamos a ver inmediatamente qué va a suceder sobre esta lucha. ¡Oye! ¡Alberto Enrique! Cuidadito que esto, esto, esto ya está por acabarse, vamos con el conteo, porque este Pantera Occidente, ¡ahí está! Con la victoria de casa, ahí está, ahí lo tenemos, damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas, gente de todas las edades, todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando, Pantera Occidente, él es el que se queda con la máscara, y se lleva la cabellera, de Bobby Black Jr. Gracias por acompañarnos, ustedes que nos están viendo, en todas las plataformas, así también, en Conectados TV, y también a través, de Lucha Libre, Selegonce, en las dos páginas de Lucha Libre, Selegonce, y también a través, de las páginas, como Host Daniel, en todas las plataformas, y a través de YouTube, que nos acompañan, en esta emisión, gracias por acompañarnos, sigan en pie, y sigan viendo, sobre este evento, porque todavía faltan, dos luchas más, que nos vamos a comer, las uñas de los mismos dedos, así es, así que, estén peñitos, estén preparados, porque, aquí vamos a ver, como rapa a este, que es Bobby Black Jr., creo que sí Alberto, ahora sí que, el mismo Bobby Black, al parecer, no se la puede creer, no puede creer, todo lo que está sucediendo, así es, como tan solo, el dueño de la arena, se está subiendo, al cuadrilátero, y vamos a escuchar, y vamos a escuchar, y vamos a escuchar, ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te he demostrado que a mí me gusta sentirme la madre, güey. Y para empezar, me moviaste, cabrón. No te has quedado bien, güey. Dios, te iba a ganar limpio, cabrón. Pero tú me tuviste que ganar a la mala. Y todavía se metió con mi chito Raymond, güey. ¡Vamos! 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 Cuando empezamos hoy, era una lucha mano a mano, cabrón. No tenías nada que hacer aquí. ¡Vamos! 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 ¡Podrí! 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 ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Rami! ¡Vamos, Rami! Acabamos de ver esta gran noche como acaba de ingresar el mismo Rami Man a defender el mismo Pantera Occidente donde veamos, ver que Bobby Black Jr. el mismo Bobby Black estaba tratando de intervenir en esa lucha ¿Qué más? Vamos a ver cómo inmediatamente hemos llegado a la lucha por el campeonato extremo de Presimac por primera vez veremos el nuevo campeonato de Presimac y están llegando las experiencias de la lucha libre que es en Guadalajara, Jalisco los hermanos más recientes de Jalisco donde van a tener que enfrentarse entre sí un delirio y Extreme Fly y también está ingresando, nada más y menos ahora sí está ingresando ¡Olden Fly! ¡Olden Fly! ahí estamos viendo así es como tan solo estamos iniciando estamos arrancando Joss Daniels y ve nomás como tan solo también está ingresando Cometa Galáctico que ya se está haciendo ídolo ¿Qué se está haciendo? ya se hizo ídolo aquí en la arena no a Santa María ha sido uno de los grandes talentos que vienen pisando fuerte y siguen entrando a las cosas que estos luchadores extremos seguimos en un Aerostream oye, pero ¿cuáles serían las reglas sobre esta lucha? estoy comiendo las uñas de los mismos dedos quiero saber cuáles son las reglas sobre esta lucha porque veremos muchos exponentes sobre esta lucha creo que sí pues mira, es bastante fácil Joss Daniels no te preocupes tú tranquilo yo sereno ahora, hoy por hoy vamos a ver cómo están ingresando esos luchadores cómo se están incorporando ahí y llegando al cuadrilátero pero te platico rápido hoy por hoy van a estar compitiendo ante ese campeonato y ahora sí que va a empezar por eliminación por eliminación desde la tercera cuerda por el momento vamos a dejarla este ahí, ¿verdad? porque van a ser grandes sorpresas así que espérense porque aquí llega el boricua este que es el greyhiku vemos cómo están en las acciones ahí representándose así que esa bandera puertorriqueña sangre de puertorriqueña este que es greyhiku y ahí vemos las acciones porque esto va a estar por comenzar aquí vemos al referee presentando este nuevo cinturón de promociones Presimac oye, hermoso el campeonato que estamos viendo ahí estamos cómo ambos están tratando de posar para este campeonato quiero ver quién será el nuevo campeón extremo de la arena Santa María Presimac y ahí vemos los luchadores que pueden llevárselo esta misma noche ahí están posando están preparándose así es como tan solo delirio se acomoda y ven nomás una foto para el recuerdo y así es como tan solo estamos iniciando rápidamente con las acciones aquí desafortunadamente pues Daniels estoy muy triste porque aquí necesitábamos más cámaras para poder grabar todos los ángulos ya que estamos viendo una fiesta de golpes así una fiesta ¿no? que hasta el referee ahora sí que le está tocando este que es el hipócrita ahora sí que desde la arena nueva Santa María y este el gayhiku que ya ahora sí que está repartiendo para todos vemos cómo les da esos charolazos ahora sí que sobre Aerostale sobre el delirio y parece que ya quieren sacar Aerostale por encima de la tercera cuerda ya lo quieren ya lo quieren sacar pero espera tan solo estamos viendo que se está resistiendo se están llevando esos charolazos se están llegando con todo ahí estamos viendo también un cometa galáctico que no se le está pasando bastante bien ahí estamos viendo las acciones cómo se están llevando cómo lo está recibiendo con ese charolazo creo que sí vamos a ver cómo la lanza ese charolazo en la misma cabeza vamos a ver qué va a suceder mientras tanto un tremendo caos no tengo en qué lugar voltear creo que se ha descontrolado totalmente y creo que estamos viendo lucha en cualquier lugar de la arena en cualquier lugar de la arena como mencionas ahí solamente en el ritmo y yo es Daniel acuérdate que los primeros cuatro que salgan por encima de la tercera cuerda es eliminación directa y los últimos cuatro es a rendición hasta que quede el vencedor y ganador de ese cinturón que es extremo ahí vamos a ver cómo pues ahora sí que vamos a ver quién va a ser el ganador hoy por hoy pero así es como tan solo estamos iniciando estamos arrancando todavía este ya se puede realizar la eliminación y pues hoy por hoy vamos a ver todas las acciones y creo que sí vamos a ver inmediatamente cómo Dalirio sigue golpeando el antepierna de Magisterio mientras tanto Cometa Galáctico en contra del Guerra Echo y Magisterio golpeando en la misma pierna también el mismo Aerocene hace la misma la triangulación hacia el mismo Black Golden y aquí van a empezar las armas sobre esta lucha ahí estamos viendo cómo tan solo está sacando Cometa Galáctico tranquilo porque tiene que tocar el piso tiene que estar abajo del cuadrilátero tan solo se resiste busca la manera de ingresar una vez más y claro que sí lo obtuvo Delirio ahí estamos viendo contra el mismo Strip Strip Fly ahí estamos viendo cómo están poniéndose de acuerdo para llegar con Sobek para darle con esos charolazos y estamos viendo inmediatamente cómo sigue golpeando y también el mismo magisterio este luchador que estaba desaparecido de aquella arena Club Olimpia pero estamos viendo activo luchando actualmente vamos a ver estos luchadores que han sido algunos de la antigua arena Club Olimpia y también la renovación de algunos luchadores y así les suena el charolazo delirio parte de NDO cuidado porque tan solo se acaba de equivocar pero aquí no importa aquí no importa la equivocación porque no hay equipo aquí es todos contra todos es una fiesta de golpes vamos a ver quién va a ser el primer eliminado en esta ocasión va a ser algo bastante complicado porque cada uno de ellos están dando más del 100% arriba al cuadrilátero vamos a ver qué es lo que sucede incluso Alberto tú qué opinas quién va a ser el primer eliminado yo quisiera que fuera ahora sí que este ahora sí que de los más fuertes no quisiera que fuera no sé un delirio una Strip Fly que fuera el primer eliminado para que irlos sacando al deval más fuerte y que quedará entre nuevo el talento de ese cinturón oye a todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma esto la lucha la hacemos todo lucha libre CL11 lucha libre CL11 también y también en la página de Jos Daniel o también conectados TV o a través de YouTube que nos acompañan en cualquier plataforma que nos están viendo ayúdanos a comentar desde qué lugar usted nos está viendo ayúdanos a comentar desde qué lugar nos está viendo desde qué lugar del municipio Estado de la República Americana ayúdanos a comentar para ver desde qué lugar usted nos ve muchísimas gracias también aprovechar Jos Daniel agradecer a las personas que están en este momento muchísimas gracias por acompañarnos en cada transmisión hoy por hoy vamos a disfrutar de esto pero espera todos están bajando del cuadrilátero que está pasando Alberto al parecer esto no pinta muy bien para los luchadores de abajo porque el mismo Grey Yeku estamos viendo a este luchador de peso pesado que es lo que acaba de pasar me quedo sin palabras José Daniel el primero el primero que acaba de ser eliminado se acaba de autoeliminar Grey Yeku que acaba de suceder Grey Yeku lo están comentando que es eliminado Joel Cortés Martínez saludo desde Morcillo Sonora arriba los rudos no hay más y también Alberto Fernández un saludo un abrazo Luz y Cuevas comenta buenas noches un saludo para todos desde el Estado de México bendiciones Vas Pantera con todo enséñale quien manda oye oye aprovechando muchísimas gracias a las personas que nos están viendo pero ahora sí que esto me recordó como como que algo no sé me recordó como a un evento muy especial en la arena el aniversario así no sé aniversario donde era un campeonato de peso completo donde sucedió lo mismo parece que le gusta autoeliminarse a este Grey Jeku pero aquí vemos las acciones como este que es Sobek se enfrenta a este que es Streamfly este ahora sí que ya se están andando con todo y yo espero ver que ese campeonato se quede en una buena cintura sí vamos a ver en cuál cintura se va a quedar pero vamos a ver cómo lo lleva Magisterio Cometa Galáctico jugando con las otras cuerdas esquiva el gol inmediatamente vemos bonito tremendas tijeras pinzas que lleva Magisterio Cometa Galáctico está preparado va a volar se va a estrellar y va a toparse contra el mismo Magisterio en todas las sillas de la arena hay que recordar que esto es ante la tercera cuerda acabamos de ver un top entre la segunda y tercera no es eliminación no se asusten que todavía no está eliminado señores esto es por la tercera cuerda así que recuerden así que vamos a esperar las acciones porque aquí vemos cómo lo estrellan en el poste lo hace comérselo ahora sí que duramente esto ya los hermanos Marrezos de Jalisco vienen a demostrar lo que traen y ahora sí que vienen a los superestines claramente los asustan que los va a aventar ahí entre las sillas ahora sí que está bastante complicada la situación pobre camarógrafo como tan solo está evitando a los luchadores porque está muy cerca de ellos y claro que sí pobre nuestro camarógrafo que parece que se encuentra pues en un dilema en esta lucha pero vamos a ver cómo Sobe está recateando con esos raquetazos al mismo Aero Extreme ahora sí tremendos ángulos de diferentes lugares de la arena Santa María Pérez Simac una arena que ha traído tanta emoción en las próximas semanas y meses también vamos a ver a qué va a concluir esta noche de campeonatos a ustedes que nos están acompañando ayudan a su comentar desde qué lugar usted nos está viendo detrás de esta pantalla que estoy chocándola aquí que estoy tratando de tocar tranquilo tranquilo José Daniels hoy por hoy vamos a disfrutar de esta lucha acabamos de ver hace unos instantes cómo Grey Echo acaba de ser eliminado o mejor dicho se auto eliminó ya lo dejamos muy en claro pero así es como tan solo continuó la lucha tanto arriba como abajo del cuadrilátero cómo se están llevando esos golpes con esos pedazos de hojalata con esas charolas esto es impresionante oye está comentando Joel Cortés Martínez cuál es el formato de esta lucha el formato de esta lucha sencillo hoy por hoy estamos viendo cómo están siendo eliminados desde la tercera cuerda después de ser eliminados aquí estamos viendo cómo Sobek acaba de ser el siguiente eliminado después de que queden cuatro luchadores arriba ya ahí estaría indicando el promotor cuáles serían las reglas así que tranquilos espérense es sorpresa así que espérenlo porque vemos cómo este comodente galáctico ahora sufre a manos de delirio no este campeón de peso completo aquí vemos cómo le están tremendo charolazo ya le están respondiendo ahora se parece que van a ser alguien pero no aquí viene el esquinero con ese tremendo antebrazo y cuidadito porque se equivoca y está a punto de salir si como tú lo comentas ahí lo llevan de esquina a esquina de costa a costa vamos a ver como Magisterio toca la tercera cuerda a punto de ser eliminado de este Battle Royale que está pasando oh creo que los aficionados emocionados están a punto de ser eliminado Magisterio y Cometa el mismo Aero Xtreet delirio están agarrando algo están viendo que están distraídos los dos hombres están siendo eliminados Cometa y Magisterio ahora sí que se confían ahí entre los raquetazos y raquetazo llegan los hermanos maresos de Jalisco y ahora sí que le dan tremendos charolazos y esto lo aprovechan muy bien para ahora sí que descalificarlos ahora sí que perdían y salir del ring oye parece que hay cuatro luchadores sobre el ring ¿qué sucederá? querido Israel Bala o Alberto Enrique ¿cuál sería lo siguiente sobre esta lucha? ahí estamos viendo cómo acaban de quedar cuatro así es como tan solo están dando las indicaciones vamos a escuchar un poco bueno desafortunadamente no escuchó claramente pero va a ser bajo rendición o sumisión para dejarlo en claro así es de que están pendientes porque aquí ya comienzan a rendirse ya no cuentan y salen por encima de la tercera cuerda por la segunda ya es automáticamente a rendirlo señores así es de que comenzamos con las lecciones porque aquí ya este mano a mano esperado aquí de este que es delirio sobre un golden fly que ahora sí que también viene dando de qué hablar este que es el chamaco más placa el chamaco más placa viene con todo uno de los luchadores que tiene mayor agilidad y habilidad lleva el mismo delirio con una facilidad un hombre muy pesado sobre el ring un peso completo lo lleva con patada de cabrito lo detiene bloqueo de patada tremenda arribada con hot slip lo domina muy bien el hombre de pie vamos a ver cómo se va a enfrentar a este luchador que parece una iguana el mismo extreme fly brinca por encima de su oponente lo lleva entre las cuerdas juego de cuerdas hacia su oponente tremenda patada de cabrito al parecer que lo tiene Joss Daniels así es como tan solo lo acaba de tomar de la mano le da ese raquetazo va rápidamente hacia el esquinero para poder pisar para poder caminar pasa por esa por encima de la misma pared llega con estas acciones lo acaba de detener así es como tan solo cuidado porque lo tiene lo lleva una vez más al centro del cuadrilátero y lo sorprende con esas patadas en cabrito oye yo por momentos estaba emocionado ya le iba a pedir hasta un autógrafo pensé que era el mismo misterio pero no es Extreme Fly llevar con esas patadas ahora si que al mismo rostro de este Golden Fly y como tu lo comentas vamos a ver como Extreme Fly se va a llevar con todo buscando cada quien su permiso para buscar el campeonato extremo de esta noche cuidado y vemos como le da un sopapazo el mismo Aero Extreme a Extreme Fly y vamos a ver como cada quien está buscando sus intereses en esta lucha ahora si que tremendo mazapanazo de Israel sobre este que es Extreme Fly ahí estamos viendo como Aero Extreme y Extreme Fly se están enfrentando como lo llevó con esa desnucadora inicia el conteo rápidamente pero Delirio acaba de ingresar hay que recordar que pues aquí se encuentra Delirio se encuentra Extreme Fly estos luchadores que pues son compañeros al momento de subirse del ring pero aquí se acaba el compañerismo si si aquí se termina el compañerismo pero vamos a ver como lo detiene con esa patada de zancadilla y ahora si lo lleva derribando al mismo Aero Extreme este hombre el mismo Delirio que ya también ha sido campeón en su momento de la arena ABN Extremo vamos a ver como viene Black Golden con esa patada de hot slip directamente en la cabeza y vamos a ver ahora si quien será ganador sobre esta lucha porque sabemos que Black Golden también ha sido campeón crucedo de NLUG Extreme Fly no ha tenido ningún campeonato en su cintura tampoco Aero Extreme en su momento si ha tenido y también Delirio casi todos han tenido sus campeonatos en la cintura campeonato rudo campeonato extremo campeonato crucero pero aquí vamos a ver si por primera vez este Extreme Fly se corona como campeón no me equivocaba Extreme Fly ha tenido campeonato medio de ABN también ojo ahí eh cuidado porque ahora si que mi buen Joss Daniel continuando con esta lucha y sobre todo gracias por la información que nos brindas acaban de posicionar esas sillas al parecer como una cama de sillas llega y así es como tan solo lo lleva ahora si que la situación acaba de cambiar reaccionó bastante bien Delirio ingresa al cuadrilátero para llevarlo con esa patada en todo el estómago lo está levantando con ese estilo de su crucifijo y ahí lo tiene y lo deja caer así que se la cambia la oración por pasiva no deja caer ahora si impactante sobre el rostro pero aquí cuidadito que llega Extreme Fly le hace un suplex y ahora si que queda dolido ahora si que de la nuca este que es Delirio y está a punto de salir del ring Aero Extreme se encuentra hincado sobre el ring preparándose para el siguiente oponente sobre esta lucha Extreme Fly se encuentra bajo el cuadrilátero Delirio totalmente lastimado también el mismo luchador que se encuentra Black Golden ahí vamos a ver que es el único más tranquilo relajado sobre esta lucha y el hombre está trayendo las tachuelas en esta lucha atención atención porque estamos viendo tachuelas que ponen ahí el mismo Extreme lo acaba de sorprender por atrás lo tiene y lo lleva hasta las tachuelas oye que tremendo suplex con alas de ángel acá llevar a Aero Extreme está convulsionándose con el tremendo tachuela que acaba de caer vamos a ver como lo llevan ahí entre las mismas cuerdas peligro ahí en el centro cuidado atención porque tan solo Golden Fly lo acaba de llevar lo acaba de condenar ahí estamos viendo como Golden Fly está reaccionando ante Delirio al parecer también lo va a llevar lo está elevando pero lo deja caer llevándolo también hacia las tachuelas bueno así que ya todos probaron esa cama de las tachuelas no y aquí lo está esperando Delirio lo está cazando este Golden Fly está esperando que se incorpore pero cuidadito que aquí entra nuevamente este que es Aerostream este duelo que ya ya ha salido en varias ocasiones por el campeonato y esperemos a ver qué es lo que pasa en estos momentos sí 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 un Aerostream que está buscando el hambre de un campeonato en esta lucha vemos cómo está llevando a Extreme Fly sobre las mismas tachuelas pero qué está sucediendo a su propio hermano ha llevado hacia las mismas tachuelas hombres que aman el dolor hombres que hacen que la lucha libre se vea diferente esto señoras y señores se está poniendo sumamente candente como tan solo están siendo torturados uno tras otro estamos viendo cómo Golden Fly acaba de ingresar acaba de regresar después de ese dolor de las tachuelas delirio no se puede recuperar Extreme Fly tan solo se queda tomando de la misma cuerda está acompañando también ponen más tachuelas claro que sí y tan solo llega hacia el mismo Extreme Fly lo está recibiendo con ese golpe lo lleva una vez más con ese juego con cuerdas claro que sí y lo está tomando para dejarlo para poder culminarlo wow 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 Alberto Enrique ese movimiento esa ya está prohibida está prohibida Martinete le acaba de aplicar ese martinete sobre Golden y esto está por acabar para Golden Fly así es como tan solo uno dos dice tres ahí estamos viendo damas y caballeros como Golden Fly acaba de ser eliminado parece que con ese tremendo martinete no sé martillo negro o la tumba rompecuellos sobre este Golden Fly y está dolido parece que está un poco lastimado llegan a asistencia a revisarlo pero esto continúa en el ring porque tenemos que sacar al nuevo campeón y como tú lo comentan parece que se está llevando atención médica para Black Golden después lo ha sucedido lo está buscando de costas costas ahí lo lleva con ese lazo Extreme Fly a Aero Extreme lo lleva ahí escabulléndose patada que Extreme Fly está teniendo ahora sí la oportunidad para ese campeonato de Presimac el hombre que será el segundo extremo en esta noche hay que recordar que el mismo delirio es el campeón de Guanato Harko Crew de lucha campeonato extremo que tiene en su cintura no estaría mal que Extreme Fly también tuviera un campeonato extremo y ahora de esta misma empresa los dos hermanos serían campeones de la ciudad de Guajara y también vamos a ver cómo lo está llevando con esa patada lo lleva una vez más con esas patadas estamos viendo que ahora sí es dos contra uno Aero Extreme va a tener que tratar de hacer muchas cosas para tratar de que estos dos hermanos se traten que pelear y que esta alianza entre ellos dos termine así que los hermanos más recios de Jalisco tratando de conseguir todo en estos momentos haciendo alianza pero esperamos a ver ya que se llegue un duelo entre ellos mismos que se den con todo Oye, ayúdenos a comentar a todos los que nos están viendo en esta plataforma en cualquier página que ustedes nos están viendo ayúdenos a comentar a quien les gustaría ver como campeón extremo Preximac nada más y menos Claro, claro ayúdenos ahora sí que está bastante interesante porque bueno ahora sí que haciendo alguna predicción no sé tú Alberto ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que se lleve este campeonato? Yo la verdad yo digo que delirio Delirio, el delirio ya veremos ahí delirio con dos campeonatos Yo me lo quería llevar yo mismo a mi casa pero no me dejaron pero como lo mencionan al parecer parece que el más fuerte hasta el momento es este que es delirio Sí, creo que sí el mismo delirio y vamos a ver qué va a suceder están preparando una cama para el siguiente contrincante y ahora sí comenta Joel Cortés Martínez dice ¿qué pasa? no hay refri llave prohibida y no dice nada ¿qué está pasando? Pues ahora sí que la verdad no entiendo la verdad ahora sí que buen punto que acabas de comentar pero pues hoy por hoy Hipócrita recuerda que pues bueno es Hipócrita Ahí está este refri Ahí está ahí es el detalle el Hipócrita pero aquí que se equivocan y ya aprovecha el error uno, dos y tres y esto se acabó para Streamfly Oye ¿qué está pasando? Creo que Streamfly la acaban de apagar a Luce no sabe dónde está ¿qué sucedió? Creo que delirio ha cometido un peor error y ahora sí creo que la lucha que entre delirio y Streamfly que iban a quedar entre ellos dos parece que fue totalmente un error por parte delirio y ahora van a tener que enfrentarse entre AeroStream y el mismo delirio El sueño se está haciendo realidad José Daniels ahí estamos viendo esta lucha es pues ahora sí que no me lo puedo creer no me puedo creer que delirio se encuentre enfrente a AeroStream Un delirio que sigue desconcertado no sigue que no lo puede creer vio cómo rendían a su hermano y no pudo hacer nada y este mano a mano ya se quedó ahora sí que más prendido ahí se dan de raquetazos este delirio de este Streamfly y no vamos a ver quién es el nuevo campeón si se convierte en mi campeón este que es delirio o si tenemos nuevo campeón como AeroStream Sí como tú lo comentas querido Alberto Enrique estos luchadores van a dar todo sobre esta lucha toma Idaka toma Idaka lanza ese raquetazo AeroStream ambos se conocen muy bien en esta lucha vamos a ver que estos hombres se conocen muy bien creo que sería un peor error si no se conocieran porque en cualquier momento trataría de acabar con su oponente esquiva el golpe delirio lo detiene con esa patada bloquea el patado una vez más lo lleva con ese tremendo derechazo directamente en la cabeza querido Israel Bala así es como tan solo lo estoy llevando con ese charolazo mi buen Joss Daniels al parecer es lo que les estoy diciendo perdónenme pero yo me enojo y digo delirio va a ganar ahí lo están viendo él es el que va a ganar ya ponle su opción comprele casa igual que el Joss Daniels porque aquí yo pienso que va a ganar este que es AeroStream así que ya déjense delirio porque este pece completo no no creo que ahora sí que nuevamente otro campeón no yo pienso que delirio tiene la oportunidad tiene la experiencia para dar un campeonato y creo que va a sonido como le está encajando el mismo palillos en la cabeza un penacho en la cabeza que trae el mismo AeroStream que parece un Olmeca ahí vemos ahora sí que el ritus de dolor de este AeroStream ahora sí que esas puntas clavadas en la cabeza esos palillos chinos y aquí trae más puntos cortantes les sigue clavando esos palillos así es como tan solo se está defendiendo le da esa patada en todo el rostro delirio acaba de ser destanteado lo recibe una que otra vez le quita los palillos de las manos damas y caballeros atención porque tan solo lo acaba de tomar lo tiene dominando y le va a encajar esos palillos en toda la cabeza qué dolor que estamos viendo el sacrificio por un campeonato extremo Presimac vamos a ver cómo esquiva el golpe con ese penacho que trae en la cabeza el mismo delirio cabezazo que le lleva el mismo AeroStream un saludo para Yadrica Rico dice mi pantera es el mejor de todos un saludo para mi amigo Jos Arce Luis Alejandro ahí está el saludete para el Jos Arce gracias fue el número uno han destacado ahí hay que comprare comprare una chela mi Dios Daniel si le compramos una chela lo que sea lo que pida las amistades vamos a ver inmediatamente cómo el mismo delirio está pidiendo algo más y oye el mismo delirio creo que quiere terminar con puros palillos en la cabeza el mismo AeroStream creo que lo quiere dejar pues conmocionado muy mal en esta lucha busca el control de tres y se resiste lo acaba de votar solamente dos segundos señores ahora sí va contra el mismo referente que es el hipócrita la paquita cepillín igualito que él es el que va a clavar esos palillos chinos así es como tan solo le está clavando los palillos chinos esto es imperdonable así es como tan solo nos están comentando nos están viendo y pues ve nomás como tan solo ahí tenemos comentarios por parte de Yadira Rico dice mi pantera el mejor de todos ah caray esos son comentarios ya anteriormente pero bueno vamos a continuar viendo esta lucha fíjalo que sí estamos viendo como ha lanzado en esa mochila una mochila totalmente extrema no son los útiles de alguien nada más y menos son útiles de alguien de la secundaria pero vamos a ver como delirio ya con esa patada lo retiene AeroStream una vez más lo van a llevar al vacío con esas botellas de cervezas al mismo uy que dolor que dolor que dolor tan solo se retuerce el dolor Joss Daniels inicia el conteo uno dos y dice ahí número dos pero nuevamente pasando a los comentarios que dice saludos al Rufión de Oro pues saludos porque en este momento no se encuentra Julie nos comenta ya salió la lucha de las mujeres esa se estaría subiendo próximamente en el canal de YouTube y ahí nos están viendo también Hernández saludos saludos quiero que sí tremendo dolor que acabamos de ver si usted se perdió de algún material que no apareció en Facebook lo verán próximamente el siguiente material a través de YouTube totalmente exclusivo en YouTube verán entrevistas exclusivas y luchas que no aparecieron en esta transmisión de cualquier arena pero vamos a ver inmediatamente como trae una tremenda lata en la misma nalga encajada de la Erox y también ahí tiene unos bats creo que trae tachuelas y real bala creo que es impresionante tachuelas trae este tronaditos y así es como tan solo la esquiva y acaban de impactar al mismo tiempo se impactan los dos duramente con esos artefactos del dolor como ya mencionó esa bolsa de los juguetes del dolor como se retuercen pero ahora sé que se tienen que incorporar porque aquí tiene que ser el nuevo campeón y el control es para ambos y parece que ya se incorpora este que es delirio se estrella duramente se equivoca está conmocionado parece que ve doble tremendas pastadas en canguro cae en el tremendo en la lona del dolor y el control de 3 1 2 y esto va a terminar pero dice Aerostream nada nada que está pasando cuidado porque tan solo ahí lo tenía ya iba a ganar pero tan solo Aerostream Aero está tomando la oportunidad lo tiene ahora así conmocionado y quiere hacerlo sufrir no se queda con todo eso sino que sigue con más oye Aerostream lo tiene bien preparado y creo que el delirio se ha conmocionado que mostrase comentar y así es como inicia el conteo que dice 1 2 dice número 3 davas y caballeros lo están viendo aquí en lucha libre se le conce como tan solo Aerostream se está haciendo el nuevo campeón así el nuevo campeón extremo de promociones pero sin mag lo que les había dicho se ha cumplido señores Aerostream nuevo campeón de promociones pero sin mag un saludo para Manuel Ortiz que nos está viendo Dorian Alejandro Guerrero también nos está viendo Jesús Hernández también nos acompaña Noé Hernández saludos Fátima Hernández saludos Pablo Elías Torres Gutiérrez saludos son los mejores muchísimas gracias Pablo Elías dice Pantreo Occidente perdió la máscara no el que perdió la cabellera fue Bobby Black Jr Evan Fernández un saludo para Joss de su parte de su amigo Rufiel y el alojito de su compañero vámonos un saludote un fuerte abrazo señores al nuevo campeón estamos viendo como está llegando le está poniendo ese cinturón ese campeonato ahí Aerostream la verdad Alberto no no me la creo no me la creo como Aerostream está llevándose este campeonato fíjate que ese campeonato es el más hermoso que había visto sobre esta actualmente y vemos cómo está estrenando ese campeonato el mismo Aerostream una gran noche de oportunidad que vimos para los hombres que han demostrado ser los mejores en la lucha libre en Guadalajara y extremos y vamos a esperar contra quién va a enfrentar ese campeonato en las próximas semanas en las próximas carteleras de la arena nueva Santa María ahora presión vamos a escuchar palabras del mismo Aerostream ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias por los bonitos apoyos de esta bonita gente! ¡A los que no me apoyaron! ¡Muchas gracias! ¡A los que no me apoyaron! ¡Gracias por esta oportunidad! ¡Pero principalmente! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Como te lo dije! ¡Y te lo vuelvo a repetir! ¡Eres de los cabrones! ¡Eres de los cabrones! ¡Que les gusta! ¡Partir para la madre! ¡En este territorio! ¡De verdad! ¡Escúchalo bien cabrón! ¡Nunca lo digo! ¡De verdad! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! Gracias que nada, quiero darles las gracias, no solamente a ustedes, también a todos los compañeros que estudiaron a los tres de las madres, a todos los que estudiaron a mí y ser los trabajos de esta lucha. A decir, yo no tengo más que decirte, cabrón, más que gracias. Gracias a todos ustedes, me encantado es que sepan que en Guadalajara la lucha extrema que está en buena mano. Gracias. ¡Esto es el lucho! ¡Esto es lucho! ¡Esto es lucho! Acabamos de escuchar algunas palabras del mismo de Aero Extreme comentando que cuando quieras la oportunidad del mismo delirio, aquí lo va a tener Evan Hernández, dice, vos mandas saludos o ya te cotizas. ¡Claro que no! Evan Hernández, un gran saludo y un abrazo también. Gracias por acompañarnos en esta emisión y transmisión de cada semana de cualquier arena que transmitimos a través de lucha libre de la Dinastía Linares. Y aquí vemos el ingreso del mismo de la Dinastía Linares, el mismo luchador, el mismo Rayman. Este es la revancha que vamos a ver el mano a mano ahora en contra del mismo luchador, el mismo Ciencara Jr. Ahí estamos viendo cómo ingresan al cuadrilátero estos dos luchadores que tienen una lona ya bastante recorrida. Ahí están posando ante estos campeonatos. Se van a apostar, claro que sí. Rayman, ahí está. Ciencaras Jr. Ahora sí, Dinastía Linares, que está representando aquí a la Arena Nueva Santa María. Así es, ya podemos mencionar este Rayman de la Dinastía Linares frente a un Ciencaras Jr. Ahora sí que de los capos de Lagos de Moreno, ¿no? De los mismos, ahora sí que de los mismos reyes. Aquí se presentan campeonato completo contra campeonato completo, ¿no? Campeón completo, este que es Rayman de Promociones Victoria y un campeón de peso completo del estado de Jalisco, como es este Ciencaras Jr. Sí, claro que sí. Como tú lo cuentas, gran biblioteca tenemos aquí. Ciclopedia Alberto Enrique, nada más y menos. Vamos a ver este luchador de Lagos de Moreno, Jalisco, de los capos de capos. Una máscara, pues, que más se conoció, que vimos en aquella lucha del Toro de Cuatro Caminos con un Ciencaras, los Dinamitas, y ahora la nueva generación Dinamita, que también está haciendo todo en el lado independiente de la Lucha Libre, y también Ciencaras Jr. de este lado de Guajara, y también que lo vimos en Nación Lucha Libre, en la empresa de Alberto el Patrón, y vemos cómo Rayman lo lleva ahí con ese tremendo lazo, y vemos cómo lo castiga el antebrazo del mismo Rayman, el mismo Ciencaras Jr. S4 al brazo dolorosísimo, ¿no? Y parece que está sacándose ese castigo, y ahora le va a aplicar ese mismo castigo al brazo, S4 al brazo sobre ciencaras, ¿no? O sea, ahora sí que inician con una lucha clásica, ¿no? Javeo contra Javeo. Sí, creo que sí, Javeo contra Javeo, una de las luchas más clásicas que se han vivido, el Javeo contra Javeo, las luchas clásicas, creo que la lucha libre ha evolucionado tanto, el estilo Strong Style, el estilo híbrido, la lucha clásica, la lucha aérea, creo que todo tiene que evolucionar, si la lucha libre no ha evolucionado, creo que nada más y menos la lucha libre moriría. Es muy cierto lo que tú comentas, José Daniel, ahora sí que todo, y no solamente la lucha, sino que en todos los deportes, en todas las cosas, claro, se tiene que dar esa evolución, tiene que ver cambios, porque si no, ahí se queda, pero pues hoy por hoy estamos disfrutando nada más y menos de este enfrentamiento, de esta lucha entre Ciencaras Jr. y Rayman. Y cuidado que ahí se llevan a Rayman al conteo de tres, pero solamente son dos segundos y rompe ese castigo, y aquí vemos como, ahora sí que intenta levantarse este Ciencaras, pero cuidadito que intentó agarrarlo, ahora sí que, ahora sí que, meterlo de, ahora sí que del cuello, pero darle rápidamente Ciencaras con ese castigo a las extremidades. Un saludo para Alfredo Torres que nos está acompañando, Daniel Arcearon que nos está viendo en transmisión también, y hay que recordarles que esta rivalidad ya es un pleito cazado desde la arena Jalisco, creo que muchos luchadores han tenido su momento, creo que hemos visto muchas rivalidades en el trayecto de la historia de estos dos hombres, y vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva a espaldas planas, Rayman hace Ciencaras, como Ciencaras está, con espaldas planas, y el Choco, 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 como dice la canción. El Choco, Chocorro le da, el Chocorro, ahí está, y solamente amagan y se ven las caras, y como ya mencionamos, yo, Daniel, esta rivalidad creo que ya se dio una lucha al revés por las cabelleras, donde creo que Rayman había perdido esa cabellera, y sigue el pique entre estos dos, y quieren un máscara contra máscara. Sí, sí, creo que estamos viendo que no se ven totalmente confiados, ambos se conocen muy bien, y creo que no quieren meter las manos ante todo Ciencaras y el mismo Rayman, estamos viendo cómo desconfían de su mismo rival, porque saben que su rival va a ser algo exponente en esta lucha, y así Ciencaras Jr. está amagando al mismo Rayman, y ahora sí lo tiene con ese nudo hacia la misma luna, querido Israel Bala, vemos cómo Rayman se resiste y hace una tremenda variante. Ahí estamos viendo cómo tan solo le está castigando la pierna a Joss Daniels, el Ciencaras Jr. está buscando la manera de poder liberarse, de poder hacer cambio de situación, cambio de papeles, le está preguntando que si se rinde o no se rinde, pero ve nomás cómo lo está tomando del cuello, lo está tomando como si lo fuera a asfixiar, pero tan solo lo levanta para poder continuar con esta lucha. Tienes lo metido, pero rápidamente se salva como yo mencioné con ese torniguete que es Rayman, y lo sigue estirando el brazo para usarle más dolor, y ahora sí que lo lleva, ahí lo va a someter con doble palanca. Así me va. Claro que sí, ahí lo está sometiendo con doble palanca con estilo de pistola, con esa variante, así como tan solo le dice que si se rinde o no se rinde. Ve nomás cómo lo acaba de levantar y lo lleva con esa quebradora. Qué quebradora la que acabamos de ver en esta lucha, y recordar a los aficionados que al terminar este evento en la arena de Nueva Santa María, tendremos arena tonaltecas esta misma noche, y vamos a ver inmediatamente cómo lo lleva con ese control 3, 1, 2 y 3 sobre esta caída. Ese temenoso bombazo sobre Rayman, y esta primera caída es para 100 caras junior. Un idolazo, un idolazo, portando los colores patrios nada más y menos, 100 caras junior de la bandera mexicana. ¿Qué más recordando? La lucha libre mexicana como la empresa mexicana de lucha libre. Creo que sí, me ven José Daniels. Ahí estamos viendo cómo le están levantando los puños al aire en símbolo de victoria de esta primera caída. Rayman se está recuperando después de todo lo sucedido. Ahí estamos viendo cómo nos están acompañando, aprovechando también. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos acompañan como siempre, que están aquí. Próximamente estaremos al pendiente de la Arena Nueva Santa María, que pues ahora sí que están trayendo carteles muy, muy buenos. ¿Y qué más vamos a pasar con los comentarios, me van José Daniels, de YouTube? Sí, claro que sí, aquí está comentando a María. María Guadalupe está comentando, yo con 100 caras sí le doy todo. ¡Ah, caray! ¿Qué pasa? En YouTube están muy descontrolados como siempre. Espérame, tranquilos que es una lucha de campeonatos. Aquí está comentando, nada sin menos. Alejandro Villanueva está comentando. Creo que Rayman para mí no es un buen luchador. Vamos, cuidadito, cuidadas palabras porque algo puede pasar ahí. No sé si queremos ese juego de cuerdas sobre Rayman, se lo va a llevar. Y cuidadito que nuevamente esa tremenda quebradora. Una vez más. Creo que, creo que ya es especialidad de hacer quebradoras de estas sin caras. Cuidado, cuidado porque lo llevó como tú lo comentabas. Ahora sí que me recordó. Pues ahora sí, nada más y menos al mismo gallo que siempre. Su especialidad son las quebradoras. Oye, aquí está comentado Suplex Alemán. ¡Qué monumento que lo lleva! ¡100 caras juniors a la lona! Y ahora sí, vamos a ver cómo lo busca el control. ¡3, 1, 2, y a punto a terminar! ¡Nada! ¡Nada! Creo que desesperación por parte de 100 caras juniors. Un saludo para Sharkboy que nos acompaña. Ayúdanos a comentar Sharkboy desde qué lugar nos estás viendo. Y aquí está comentando Nora Kira. Un saludo desde Ecuador. Un saludo, un fuerte abrazo que nos está viendo. Así como tan solo inicia con ese juego de cuerdas. Ve nomás la agilidad Rayman. Lo sorprende, lo embiste. Le está dando cabezazo tras cabezazo como si fuera un animal. ¡1, 2, dice 3! ¡Vamos y caballeros ahí lo tiene! Ese tremendo tope en reversa y los cabezazos. Una especialidad. Ahora sí que el castigo de rendición de los Linares. Así que esto se ha emparejado a una caída por bando. Oye, impresionante sobre esta lucha. 100 caras juniors en contra Rayman. Un saludo para Black Bolt. Yo que nos está viendo en esta lucha. Al terminar de este evento de la Arena No Santa María. Presimac. Tendremos transmisión de la Arena Tomaltecas. Willy Banderas en contra de Crazy King. Un Super Caló. Un Thunder King en contra de Black Phoenix. Y un Gladys Knight. Así para que estén pendientes de esta gran lucha. Creo que en extremo un Willy Banderas. Un Crazy King. Que forman parte de una sociedad de los que conocidas. Pero en esta ocasión se van a dar. Así que con todo se van a olvidar de la demanda de la sociedad. Y se van a dar con todo. Así que estén pendientes porque esto aún falta. Y esto aquí vemos como está 100 caras. Así que hasta están tomando aire. Porque ya están algo cansados. Si, les hace falta un second a cada quien. A un mismo Rayman. A un mismo 100 caras juniors. Alguien que le esté ahí soplando un poquito. Y también un saludo para Alcon Ramírez. Que le está soplando la nuca. Ah, caray. Cuidado, tranquilo, tranquilo. Así que ahí vemos como la ovación. Creo que el público está dividido. Hoy hace rato el grito de Rayman. Hoy hace en un rato los gritos de 100 caras. Así cuidadito que se equivoca Rayman. Y se come el esquinero. Y ahí van tremendos raquetazos de 100 caras sobre Rayman. Oye, yo no había visto a este hombre de 100 caras juniors. Creo que los raquetazos de 100 caras juniors también son muy fuertes. Y creo que son un hombre que también le topa al mismo Rayman, ¿no? Así es cuidadito que ya se voltean las acciones. Y ahora Rayman hace que da tremendo raquetazo. Y hace casi caer sentado sobre la luna a este que se encaranó. Le da tremendo golpe sobre el rostro. Y yo lo voy a llevar ahora sí que al centro del cuadrilátero. Y lo sigue castigándose. Tremendo golpe en la boca del estómago. Aquí está comentando. Rita Glees dice. Dice. Johnny Martínez. Chúpame esta. Ah, caray. Ah, Johnny Martínez. Espera. Eso no hace lejos, Daniel. Peñazú dice. No, pero hay que evitar esos comentarios. Tranquilo. Pero ve nomás como Rayman lo acaba de sorprender. Inicia el conteo una vez más. Inicia con ese uno. Número dos. Hasta ahí. Solamente número dos. Creo que se rompe el castigo. Esto se va a poner cardiaco. Porque el que salga de aquí va a salir como doble campeón de peso completo señores. Creo que le ha llegado directamente el mensaje a nuestro compañero Johnny Martínez. Nuestro compañero que también está con nosotros. Pero vamos a ver inmediatamente como Ciencara Jr. Se lanza por encima. La tercera cuerda. Hacia el mismo Rayman. Le estatura le ayuda mucho. Al mismo Ciencara Jr. Para enfrentar a un ídolo de Guadalajara. Es el más rudo de aquí de Guadalajara. Al mismo Rayman. Pero el más ovacionado. Hacia los amigos. El raquetazos. Así es. Esa planchita. Donde no se ha podido incorporar a este Rayman. Creo que ahora sí que fue un gran tonelaje. Un gran pasillo que le cayó encima. Y ahora sí que lo incorpora a Ciencara. Y ahora sí que lo sube al rin de 20. Acá vamos a terminar las acciones. Porque ese campeonato me lo llevo a casa. Y ahí vemos como se mete este Ciencara con la misma gente. Con la afición de la Arena Nueva Santa María. Vamos a ver como Ciencara Jr. Está reingresando a punto de culminar esta lucha. La culminación la está oliendo. Viene ahora sí. Rayman esquiva el golpe. Tremenda Filomena que lo conecta directamente a la quijada. ¡Atención! ¡Viene Rayman! ¡Va a volar! ¡Va a volar el bala! ¡Cuidado! Porque sale con ese tope entre la segunda y tercera. ¡Jos Daniels! Así es como tan solo el público se mueve hacia un lado. Ahí estamos viendo como están los cuerpos tendidos. Rápidamente, Jos Daniels. Al parecer Rayman no se mueve. ¿Qué es lo que está pasando? Los mismos muchachos. Tan solo se acercan y todo bien. Tan solo están descansando. Tan solo descansan. Así que ahí van a auxiliar uno porque salieron volando hasta la última fila. Pero así que de las mismas sillas ambos gladeadores. ¡Oye! ¿Qué acaba de pasar Israel Vala, Alberto Enrique? ¡Que lo levanten rápido! ¿Qué está pasando? ¡Oye! ¡Sí! Ahora sí que... Tranquilo, Jos Daniels. Es a su tiempo. Tranquilo, tranquilo. No, estoy diciendo de la chela. Es sagrada. ¡Ah! No, pues ahora sí que se quedaron en shock. Viendo como se llevó ese vuelo. Lo llevo a correr a levantar a Rayman para que ganara él. Pero ahí vemos tremendos raquetazos. Ahora sí que... Abajo del rin. Entre las mismas sillas. Entre la misma afición. Dicen. Vamos. Vamos. Arriba y con todos. Vamos al centro del rin. Pero cuidadito que lo sumente rápidamente. Cien caras de esquinero en esquinero. Va con ese tremendo golpe. Lo derriba y se lo lleva. Bueno, así que al conteo de tres. El conteo de tres que está buscando. Ahora sí. ¡Se resiste el conteo! El mismo Rayman. Ahora sí. Estamos viendo qué va a suceder. Qué está pasando. Ambos hombres no pueden terminar con esta lucha. Unos raquetazos que me conmocionó tanto. Ver algunos recuerdos de varios rivales. Creo que vamos a ver cómo Rayman le pega directamente en la quijada. Lo está llevando de cuerdas. Y ahí lo lleva. Tremenda reacción que acabamos de ver. Josanias. Uno, dos. Dice. Casi, casi. Número tres. Casi número tres. Esta lucha se iba a acabar en unos instantes. Ahora sí que por un pelo de gato. Así es por un poñito de gato. Pero cuidadito que aquí creo que está pasando algo. Y esto está por terminarse. Yo pensé que ya había terminado. Cuidadito que lo caza y se lo lleva con esa temena contra la luna. Uno, dos. Solamente dos segundos. Esto ya está cardíaco señores. Ya el corazón está a todo lo que le ha dado a los luchadores. Por así que llevarse la victoria. Veamos cómo pide el apoyo de la afición este que es Rayman. Es como está palpitando mucho ese corazón. Pero vamos a ver cómo busca también la casita. El mismo Rayman. El conteo tres. Uno, dos. Se resiste el conteo. Y ahora sí creo que acaban de decir que nada. Solamente dos segundos. Cien caras junior. Rayman sigue de pie. Dos hombres que se han topado enormemente esta noche. Una noche que van a seguir para la historia. En todas las arenas. El público gritando. Cien caras junior. Y también el mismo Rayman. Vamos a ver cómo se está incorporando. La incorporación de ambos cuerpos. De ambos hombres. En enfrentarse. Vamos a ver cómo Rayman está tratando de investigar cómo terminar con su rival. Ahí lo tiene. Busca su place alemán. Creo que no. Me equivoqué. Es una casita. Creo que busca también otra inversión. Y ahora es el puente olímpico Alberto Enrique. Ese puente olímpico. Uno, dos. Y esto. Esto ya está por terminar señores. Pero espera. Pero espera. Está pasando algo ahí. Pero espera. Es que. No. No. Es que. Es un empate. Es un empate. Porque los dos tienen la espalda plana. Madre mía. Esto no puedo creer señores. ¿Qué está pasando aquí? Creo que hay muy luchadores con espaldas planas. Esto es un empate. A mí esto no me está gustando. Ni a mí. Quiero una caída más por el desempate. No me digan que esto así ha culminado. La culminación de esta lucha. Donde vemos. El mismo. Cien caras. Junio y Rayman. Que se han quedado totalmente inédito. Se acaban de quedar. Que acaba de pasar. Que acaba de suceder. El refri ha declarado empate sobre esta lucha. La semana pasada fue totalmente lo contrario. Y el refri dice. Que ambos han ganado esta lucha. Gran noche que acabamos de tener. Israel Bala. Alberto Enrique. Como siempre. Acompañarnos. En este gran panel. Ahora sí que. Por este empate. Nadie. Ahora sí. Ni uno del otro. Nadie se lleva. Nada. Todos se quedan con lo que tienen. Así es. Todos se quedan con su. Con su campeonato. Pero. Esto no me gusta a mí. Ni a mí. No me está gustando. Quiero que se llegue a dar. Ese máscara contra máscara. Sí, sí, sí. Nada más y menos. Están declarando el promotor. Que esto hace declaraciones. Como empate. Y vamos a escuchar algunas palabras. Por parte del promotor. ¡Empate! 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 ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Una lucha que podrá poder demostrar la desprega del periusto Reynas! ¡ JUFIDENTE AL CU 많이! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! ¡Eso es lucha! Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha Estamos llamados Desde que sigo Por ser un mejor luchador cabrón Y por parte de los mejores Por el sueño de los mejores Y a eso Te doy gracias cabrón Por parte de eso Así De esto No acaba aquí Sigue en fin la realidad Entre Reyes y Linares cabrón Yo te dije Que como quedábamos La siguiente lucha Iba a ser máscara contra máscara Te lo dije Y mira lo que va a hacer pues Los premios Con una buena lucha Ahí está Muchas gracias a toda la gente Se lo hagan una buena Y verdadera lucha Con una buena gente Que dice Esto es de alto Esto no sirve Esto es de alto Esto no sirve Esto es de alto Estamos en independientes Y arriba independientes cabrón Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha Reconozco 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 la calidad La calidad del oliván Porque como lo dicen Y como ustedes lo dicen El promotor La gente que aquí asiste Viene a ver una lucha libre, una gran lucha de campeonato y como se los prometimos, una lucha de campeonato, aquí no somos sillas, aquí no somos nada de nada, solamente lucha libre para toda esta gente que viene a hacer nuestro favor, a seguir, a seguir adelante con Santamaría, muchas gracias a todos, muchas gracias. ¡Esto es lucha! ¡Gracias a todos, gente de la arena Santamaría, de verdad, están viendo buenos programas, buenas luchas, enemigos, animales, cabrones, así que, de verdad, todo esto, le doy las gracias en el corazón, y dale reina, buen abrazo cabrones, ¡apéjalo! ahora sí que acabamos de escuchar acabamos de ver todo lo que comenta Rayman ahora sí que es bueno es muy bien de su parte como él lo comenta que lo reconoce reconoce muy bien que Ciencaras Junior pues es un gran luchador y ahí tenemos por un último comentario por parte de René Ocon nos dice pura dinastía banda desde Zacatecas claro que sí pues bueno muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo que nos acompañaron en unos momentos más vamos a estar transmitiendo el evento de la arena tonaltecas para que se queden con nosotros muchísimas gracias por estar aquí cuídense mucho nos vemos en unos momentos más